amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el banco central precisó que la inflación anualizada la república dominicana se ubica por debajo de la media de 10 países de la región de una lista de 18 que registran actualmente una variación anualizada superior y además que la metodología usada responde a un esquema de metas de inflación usadas por los organismos internacionales según el banco central cita a estos países con la inflación más alta que la república dominicana esto es venezuela con un 137.1 por ciento argentina con un 71 por ciento chile con un 13.1 por ciento costa rica con un 11.5 por ciento nicaragua con 11.5 por ciento paraguay con un 11.1 honduras con un 10.9 colombia con un 10.2 brasil con un 10.1 y uruguay con un 9.6 por ciento gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias